Muy buenas a todos, en este vídeo os dejo la forma de conseguir el trofeo Justos por Pecadores, que consiste en explotar 50 orbes eléctricos de justicia ciega adheridos a los enemigos en combates fuera del modo de entrenamiento. Justicia ciega, o como también viene representado en el juego, justicia ancestral, que es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es una habilidad de Leikon Ramu, por lo tanto, hasta que Clive no consiga sus poderes, obviamente, que los desfloquea automáticamente en el modo historia, pues no podremos sacarnos este trofeo. Una vez que estemos en combate, como vais a ver ahora a continuación con estas plantitas, lo que tenemos que hacer es apretar el botón círculo. Aquí lo he apretado, entonces cuando lo apretamos ya veis que el combate se ralentiza un poco y podremos ir apuntando a los enemigos. Luego simplemente tenemos que volver a apretar el botón círculo para liberar el ataque. Así que, pues bueno, para sacar este trofeo, ya veis que hay que hacerlo 50 veces, o 50 impactos, mejor dicho. Entonces repetid esta acción hasta que os salte el trofeo. Tan sencillo como esto. Pero bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.